La vida es así, muchos dejan, otros van a regresar Otros van a regresar, otros van a regresar Y es que la vida es como hielo, a veces fría y a veces no te deja salir del suelo Así se vive la vida, aquí es que la vida es como hielo A veces fría y a veces no te deja salir del suelo All right, all right, yeah Sabes que esto viene, gracias a esto pude ver Quienes me iban a podiar, quienes me quieren parar Quienes me quieren parar Quienes me quieren parar Pero sabes que yo sé, yo sé en quién confiar En quién no me va a tirar, en quién no me va a pirar Y quién va a servir con este final Y quién va a servir con este final Es que la vida es como hielo, a veces fría y a veces fría y a veces fría y a veces fría y no te deja salir del suelo A veces fría y a veces fría y a veces fría y no te deja salir del suelo Así se vive la vida y es que nadie es como hielo A veces fría y a veces no te deja salir del suelo All right, all right Yeah, se vive y se gana, se pierde y se tiene lo que no se debe obtener La vida es que es una y si tú no la vives tú puedes en mi hijo padecer You're not feeling me, wow, wow, entiende que la vida se debe llevar Divíname y ser, y debe también comprender que todo no está bien Aprende a entender al resto de los que también tienen que ser como tú y pray Gracias por ver el video